pero a mí se me salió hasta el adn aquí hola bonitas y bonitos bienvenidos a este mi canal que también es el canal de ustedes mi nombre es joshita tamara y el día de hoy me ven así con la carita lavadita y sin nada de maquillaje porque les traigo una mascarilla si yo sé que les he estado trayendo truquitos y tips para solventar este problema del virus pero el día de hoy yo dije vamos a concentrarnos en nosotros y vamos a concentrarse en catatrofes vamos a consentirnos un poquito ya que estamos aquí en casa entonces sin nada más que decirle y para no hacer esta intro muy larga porque ya les he dicho un montón de veces que yo hablo demasiado bueno si vamos a comenzar y bien mis bonitas y bonitos como les dije al principio del vídeo vamos a estar haciendo una mascarilla para consentirnos un poquito específicamente la zona t del rostro no la zona t del rostro lo puedes utilizar en todo tu rostro pero yo específicamente lo voy a utilizar más que toda la nariz porque esta mascarilla es específica para puntos negros entonces la zona que más puntos negros tiene mi rostro la única zona de mi rostro que tiene puntos negros es la que consiste a nuestra mascarilla sencilla rápida express clara de huevo si señoritos y señoritas clara de huevo es lo que necesitamos para hacer la mascarilla del día de hoy cómo vamos a hacer una mascarilla con clara de huevo sólo con clara de huevo no perece perece no sólo con clara de huevo vamos a utilizar papel higiénico o toallitas de cocina no hay unas toallitas de papel de cocina que también nos servirían en caso de que no tengan papel yo no creo que no tengan papel pero digamos que no tengan papel pues las toallitas de cocina les sirve también entonces antes de empezar con lo de la mascarilla déjenme decirles que la clara de huevo tiene muchas propiedades que van a beneficiar a nuestro rostro hidrata y nos ayuda a atenuar las líneas de expresión y las arruguitas entonces muy bueno para nuestra piel la podemos mezclar con diferentes productos para crear diferentes mascarillas pero el día de hoy vamos a hacer clara de huevo papel higiénico y manos a la obra entonces en qué consiste con un cuadrito de papel así no ya saben que esto ya sabe todo el mundo cómo viene el papel no entonces lo que vamos a hacer es separar el papel nos va a quedar nuestro papelito separado así súper delgadito entonces vamos a cortar unos cuantos de estos y vamos a colocar antes de comenzar a aplicar la mascarilla recuerden lo que les he dicho en otros vídeos bueno mis dos anteriores vídeos de mascarilla que si no los han visto se los dejo por aquí que antes de hacer o aplicar una mascarilla nuestro rostro hay que uno lavar muy bien el rostro dos lavar muy bien tus manos porque vas a estar manipulando tu rostro y tres hay que abrir los poros para poder sacar las impurezas que hay ahí yo tengo del lado de acá un recipiente con agüita tibia en cual vamos a introducir una toallita y con ese vamos a aplicarnos en la zona esto si vas a hacerlo en todo tu rostro obviamente te aplicas la toalla en todo tu rostro no pero en este caso como yo lo voy a hacer solo en mi nariz voy a aplicar la toallita solo en mi nariz otra forma que puedes hacer para abrir tus poros es poner a hervir agua y con el vaporcito ese cuando el agua empieza está en su punto de ebullición con ese vaporcito o sea a una distancia moderada colocas el rostro y esto también te va a ayudar a abrir los poros entonces como punto número uno para aplicar la mascarilla lavado el rostro ya está aquí lavado el rostro como punto número 2 lavada las manitas obviamente yo tenía mis manitas súper limpias y ahora punto número 3 vamos a abrir nuestros poros de la zona de nariz bien han pasado dos dos minutos y medio es más o menos ya nuestros poros están abiertos entonces ahora vamos a proceder a aplicar nuestra mascarilla como vamos a aplicar nuestra mascarilla te vamos a aplicar nuestra clara de huevo aquí es la zona en la que yo quiero disminuir la aparición de puntos negros estamos de manera generosa para poder adherir el papel entonces que va a ser esto como nuestros poros están abiertos en la clara de huevo va a penetrar la nariz entonces vamos a aplicar así un poco más arriba vamos a aplicar así vamos a proceder a aplicarnos otra capa para proceder a pegar así ok o sea es como que el papelito es el que nos hace como el cuic tenga mucha paciencia yo sé que es medio complicadito trabajar con el papel pero con paciencia todo se logra queridas bonitas y bonitos entonces ahora vamos a aplicar otra capita aquí hacia acá y hacia acá y vamos a colocar otro pedazo de papel ahí entonces colocamos otra vez clara para adherir bien el papel es la clara quien va a endurecer el papel y ayudarnos con esta extracción de los puntitos negros yoshito cuantas capitas debemos ponernos pues uno va calculando no hay que conseguir hacer como una como un tipo así como después de tejer yo voy a poner cinco capitas para hacerlo un poquito un poquito gruesito y a la hora de poder desprender lo pueda desprender de mejor forma y vamos a dejar que esto seque de 20 a 30 minutos así que con el arte de la edición ustedes no van a esperar los 30 minutos conmigo no yo los esperaré sola con mi soledad y para ustedes serán un segundo un segundo así que vamos a dejar secar esto voy a dejar secando esto de 20 a 30 minutos sean pacientes esto demora un poco en secar pero vale la pena esperar así que regresamos ya mismito cuando esto se seque 20 minutos después bonitas y bonitas hemos regresado no puedo casi hablar estoy impactada estoy sin palabras de verdad estoy sin palabras porque esto se ha endurecido tanto no sé como me lo voy a sacar se ha levantado de aquí porque medianamente me he reído yo misma imaginándome cómo me voy a sacar esto antes de sacarnos les digo hay que tener otra otra toallita limpia no pero esta vez con agua fría para cerrar los poros y luego tu cremita hidratante de preferencia nos vamos a proceder a sacarnos esto de la manera más delicada posible porque siento que no va a doler va para esa va para esa que de los cobardes no se ha escrito nada así que vamos yo soy una mujer valiente ok ya las alitas están levantadas ok eso es una buena señal el punto está en que yo me esmeré mucho en la ñata o sea porque la ñata es la que tiene la mayor concentración de puntos negros entonces fue donde más le puse el énfasis ahí bueno va voy 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 pero a mí se me salió hasta el ADN aquí y literal tengo el molde de miñata o sea literal no sé cómo mostrarles para que miren 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 tengo el molde de miñata y aquí están todos los guácalas que sacó de la ñata estos son los guácalas que sacó de la ñata y la ñata quedó super suavecita eh hemos retirado si han dado cuenta ustedes han sido testigos de que la mascarilla funciona de que la mascarilla cumple su objetivo vamos a proceder con la toallita que les dije con el agua fría a mojar apenas para cerrar nuestros cuoros porque recuerden después de aplicar la mascarilla el tratamiento uno debe cerrar los cuoros con agua fría o enjuagarse el rostro en este caso me voy a poner en el área una toalla con agua fría entonces una vez hecho eso vamos a aplicar la cremita hidratante de nuestra preferencia en el área que hemos aplicado la mascarilla y hacemos masajitos circulares de esta forma y ahí está ¿se dieron cuenta? es una mascarilla super rápida super práctica lo podemos hacer con cosas que tenemos en el hogar hay muchísimas cosas de las que unas tienen en casa que puede poner en uso para el rostro para la piel la mascarilla con la clara de bobo y el papel es algo que yo vi mucho en redes sociales y lo quise poner en práctica con ustedes quiero que ustedes se den cuenta que las cosas que uno ve pueden servir sirve la mascarilla la clara de bobo cumple sus beneficios de dejarte la piel suavecita así que vayan y ponganlo en práctica se los voy a decir siempre pongan en práctica los tutoriales que ve si ustedes se dan cuenta que lo pueden hacer así que nada sin nada más que decirles para que eso no se haga kilométrico y producto uno me diga bonita hablas mucho la verdad las cosas como son vamos a ver el video está ahí eso ha sido todo por el video de hoy sin olvidarme de decirles que se suscriban para que ustedes formen parte de mi comunidad y esta comunidad siga subiendo aquí abajito hay un botón que dice suscríbete ya te suscribiste listo entonces dale like para que yo sepa que este video te está gustando para que la producción también sepa que este video les gusta comentenme aquí abajo si ustedes se animarían a hacer esta mascarilla o si ya se la han hecho anteriormente o si han visto otra forma de aplicar la clara de huevo en el rostro ustedes me cuentan aquí abajo y ahí interactuamos ustedes y yo compartan este video para que muchas personas conozcan a estos mil de servidoras que quieren formar parte de todos sus corazones nada les mando un beso desde aquí está cualquier parte del mundo un millón de bendiciones oren mucho estén en familia quédense en casa nos salgan eviten riesgos ha sido todo por el video de hoy bye bye